Un saludo especial para mi gente, mi familia de MissVenezuela.com Gracias por el cariño, si les quiere Hola, hola mi gente, yo soy Juan Miguel Y esta vez quiero enviarles un abrazo enorme Con muchísimo, muchísimo cariño A mi gente querida de MissVenezuela.com No dejes de visitarlos Y estar al tanto de todo lo mejor De las mujeres más bellas de Venezuela Chau MissVenezuela.com, se les quiere mucho Por aquí la melodía perfecta, yeah Sobra natural ¿Qué tal familia? Yo soy Sixterreino Original Boy Saludando a mis amigos de MissVenezuela.com Ok, extremadamente original Estoy Saludando a mis amigos de MissVenezuela.com